Lo vimos a través de la plataforma de audiovisual de Vilares, señoras y señores, el partido más importante, arranca, va a venir el centro de Valter, bueno el centro a ver quién llega a la cabeza, bueno el fuerte de la defensa, el cuadro viene el fuerte de Concepción, se viene por la banda derecha en zona de ataque el cuadro penquista, viene el centro David Pérez, con la tricota número 27 Matías Reyes, cuidado en esa pelota, está en el área, palo, nos salvamos vieja, se viene el Concepción, el remate de la tricota número 30 de Felipe Albornoz, este tiro libre para el depo, viene el centro de Kevin Leib, a todos a la cabeza, a ver quién llega, Yolito se le suelta, la peta que está viboreando, a Kevin Leib para hacer bien el tiro libre para el depo, viene el centro, a ver quién llega, a la cabeza, al gato, está en el área, meta, Tolosa, palo, no sé si fue el Lota, no sé si fue el niño de cara bonita, me parece que fue el Lota, es que metió la sorda ahí, en el área, donde hay que meter no solamente la pierna, donde también hay que meter el corazón, el 1-0 para el cuadro de Deportionales, Carlos Cornejo, coloca el 1-0 para el cuadro del depo, a los 28 minutos del primer tiempo, 1-0 lo gana el cuadro de Deportionales, Cristian Alfaro, Juan José, Pancho López, Carlos Cornejo, Matías, como sea, Pedro Tolosa ingresó la pelota con garra, con corazón, con mucha fuerza, cuando el partido estaba muy complejo, cuando Concepción no te dejaba jugar, De Balón y en este sentido de Deportionales se puede ordenar un poco más, ya aprovechando la ventaja que tiene, puede poder controlar mucho más el partido, pero espérame, va a haber tarjeta roja, te lo puedo creer, viejo, va a haber tarjeta roja para el gato, Bastén y Río Barra, Mati Sánchez, tú viste la jugada desde ahí, sí, lamentablemente el gato sale con los brazos muy extendidos y al parecer, a simple vista, le pega en el rostro al jugador de Deportionales, Concepción, con el codo, lo más lógico sería ingresar, ya lo mencionaremos porque se viene el cuadro de Deportionales, Concepción, gol, gol, no, 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 estaba adelantado, estaba adelantado, jugador número 19 del cuadro de Deportionales, Concepción, Mastrián, Enríquez, a ver quién llega a esta pelota muerta, en pelota muerta al cuadro de Concepción, quiere encontrar vida, en el centro, David Pérez, en el centro del cuadro de Concepción, a ver quién llega a la cabeza, no alcanza a meter en la pierna. Al medio, quien nos permita hacer un poco más, pues se ve un elenco muy cortado. Pero cuidado que se viene Matlago, se quedó Pérez, Mago, gol, gol. Vale, estaba siendo la figura, estaba siendo el protagonista de la película, Matlago, el empate para el cuadro de Deportes Concepción, un balón largo que lo dejaron muy libre, titubeó la defensa, titubeó David Pérez, Matlago no perdonó, y creo aquí muchachos que urge un cambio en el cuadro de Deportes Concepción. Mira, Alfredo, es Pedro Tolosa el que se demoró en salir a cortar la jugada, y el mejor jugador del cuadro de Concepción, tiene una, aguanta la pelota, sale, se hace un autopase con la cabeza, y la defensa de Deportes Linares se queda dormida, y él define al palo izquierdo de David Pérez. Para los dos lados, para Conce y para Linares. Señoras y señores, vamos que se puede más que nunca, hoy es el día. Se viene el guaje, Carlos Ahumada, Cazaquilla número 21, está poniéndose la camiseta, recibiendo las últimas instrucciones. Vamos, Bruñez, se viene por la banda izquierda, Diablito Núñez, se va a meter en el área, Núñez. Para mí fue pelota, muchachos. Pelota, yo lo vi pelota. Pelota, pelota, clarísimo, clarísimo. Hoy en el centro de Araya, van todas las torres, el centro de Araya, Yolito se le soltó. El diablo viene a 20, balón largo buscando a Matías Reyes en ofensiva, se viene Reyes, la lucha contra Tolosa no lo pudo desplazar, el balón se fue, sí, se fue, pero nada, ya cobró ya. Lamentablemente hoy no tenemos fecha. Salen Yolito para el cuadro de Deportes Concepción, Yolito. Y ahora por la Catro. Pero, pero viejo, una que le den a Catro, viejo, una que le den a Catro. Y no perdona. Uno versío en el segundo de partida para Deportes Concepción, y al escándalo de Barnejo. Hoy es Yolito.